Tal vez usted las ha visto frente al campus universitario. Sus particulares losetas facilitan el desplazamiento de las personas con discapacidad visual. La población usualmente tiende a concentrarse mucho en las aceras y a veces no deja espacio para que una persona con usuario de bastón o en silla de ruedas tenga la posibilidad de desplazarse, movilizarse libremente. Y estos adoquines le permiten a uno como marcar el paso, un paso exclusivo para que la persona pase y sin ningún problema. Muchas veces no se toman en cuenta las discapacidades y la idea es que todos tengamos los mismos recursos para poder seguir adelante. Las mejoras me parecen muy bien porque eran aceras que estaban muy mal y si sirve para las personas para discapacidad, con discapacidad visual me parece que está muy bien. Aceras sin desniveles y más anchas con adoquines guía que permitan la movilidad de personas con discapacidad. Forman parte del proyecto puesto en marcha por la sección de mantenimiento y construcción de la Universidad de Costa Rica en este semestre. Se está ampliando lo que es el ancho de la acera a dos metros cuarenta como una superficie típica que se va a ir desarrollando a lo largo de las demás propuestas. La incorporación de la loseta guía para personas con discapacidad y también nos dimos la tarea de incorporar los diferentes elementos como es la parte de los postes y el mobiliario urbano que vamos a implementar. Esas losetas guías básicamente son losas que se incorporan en el centro de la acera y hay de dos tipos. Unas que son las guías que son una especie como estrías y otra que tiene una serie de puntitos que básicamente se conoce como losetas de prevención. La inversión hecha en el tramo de la Facultad de Educación hasta la de Música es de 62 millones de colones. Se espera que el proyecto avance al resto de las aceras de la milla universitaria.